Hola a todos, espero que estén muy bien, este día voy a reseñar este trabajo de una banda llamada Evil Dead Yo la conocí antes de que saliera este álbum el que voy a reseñar Investigando un poco más sobre trash, un poco más underground A lo que ya es un poco más underground de lo conocido como O sea, un poco más abajo que Habok o Sacred Rage por ejemplo Y pues bueno, solo tenían dos álbumes del 89 y del 91 Pero se esfumaron mucho tiempo Y pues estos dos álbumes son muy buenos y pues disfrutables, ¿no? Suenan a ese tiempo Y pues bueno, hace dos meses el canal de Amusia sacó un video sobre este nuevo disco Y yo lo vi, porque pues me pareció raro ver otra cosa de esa banda, ¿no? Y pues efectivamente tenían otro álbum nuevo y pues lo escuché Tienen en mi opinión una portada muy buena Cortesía del conocido Ed Repka Con el viejo de los dos primeros álbumes Haciendo de nuevo su aparición El trash que manejan aquí no se escucha tan revolucionado Tan evolucionado, tan avanzado Como por ejemplo el de Testament Que ha cambiado de los 80s para acá Ha cambiado bastante Es pues Siguen haciendo el mismo trash típico de finales de los 80s El disco sale el 30 de octubre de 2020 Con la disquera de Steam Hammer Que por si no la ubican es la que también tiene a Sodom Por ejemplo, en este momento Con unas alas así de águila, supongo Contiene 10 canciones De las cuales la última es un cover Y dura 38 minutos Para mí eso está bien 38, casi 40 minutos Me gusta mucho Para comenzar a desglosar cada instrumento El bajo de Carlos Medina Soy a la perfección Y me gustó mucho el sonido que manejan Que no es así como tan suave Si no es más No sé Pero me gustó mucho Para que ubiquen Vayan a escuchar el disco De una vez se los digo Yendo a la parte melódica De las guitarras Los solos son bastante buenos Pero yo creo que son bastante simples No he checado Y no pienso checar Porque no me interesa mucho Como son las figuras en la guitarra Pero yo las oigo bastante simples No tienen mucho empeño Ni mucha composición compleja El sonido Este Se siente como rasposo Y no es suave Y pues Sientes que te están perforando Como Tipo sonido ¿Qué será? Antrax 1987 Creo También otra cosa Es la batería Que todo el tiempo ataca Y nunca para Los redobles Que hace Rock Al anís Están muy bien hechos Y pues también Otra cosa Que de la batería Es que Siento que todo el tiempo Le está dando a los platillos Todo el día Toda la noche Y En mi opinión Este No me gusta mucho eso Porque Le terminan bajando Un poco El sonido A los platillos Que les está dando Todo el tiempo Pero Esto Este Puede Este Terminar en algo bueno Quiere decir que el baterista Es de Muy buena calidad Y siempre le está pegando A todo lo que tiene Enfrente La La voz que tiene Phil Flores Es bastante Básica Como para que La hagas Para que solo esté cantando Yo la compararía Con Este La de John Connelly De Nuclear Assault Que aparte de que pues En mi opinión se parece un poco La voz Este John Connelly Toca la guitarra Y También Pues canta Y varía más En su canto John Connelly En el disco Pues la grabación Sigue siendo buena Algo que Se me hizo Chistoso O interesante Este Es que al principio De la canción No Difference Meten a Como arreglos de jazz Una parte de jazz Al principio Y ya cambian Radicalmente Al A metal Y se me hace Bastante bien A mi parecer Ya En resumen El disco Es bastante Disfrutable No se me hace pesado Le voy a dar Un Un Nueve Cerrado De calificación Les agradezco A todos los que llegaron Hasta esta parte Del video Si no están Suscritos Háganlo Ahora Y tense una vuelta Por mi canal Se agradece mucho Y hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.